Viene a verme todos los días clavado como un reloj Un reloj, viene a verme todos los días clavado como un reloj Yo conservo toda la mía la llave de su portón Y con él mi primer paso siempre estuvo en mi fracaso Cada vez que me perdí, él me echó el primer paso de mí no me perdí Nadie, nadie me ha quitado el sitio, nadie, nadie Yo solo me olvido, ay, mi padre